Ja 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 Prepárense para la fiesta en el casillo y sumergirse en una aventura inolvidable ¡Ja ja ja ja! Ha llegado el gran día la fiesta de halloween más espenonante de la historia He invitado a todas las criaturas que he descubierto en el fondo del mar. ¡Oh, mira! ¡Ahí viene Kutul! ¡Mi gran amigo! ¡Ven, Kutul! ¡Un monstruo increíble! ¡60 metros de altura! ¡Espero que puedas pasar por mi castillo! ¡Ja, ja, ja! ¡Kutul! ¡Amigo mío! ¡Gracias, Drácula! ¡Es bueno haber llegado! ¡Oh, mira, Kutul! ¡Ahí viene Pobius en la magia del mar! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pobius, el grandioso, el gran mago! ¡Vas a hechizar esta fiesta para que sea inolvidable! ¡Oh, Rácula! ¡El viaje ha sido pesado! ¡Pero estoy feliz de estar aquí! ¡Increíble! ¡El poderoso mongar hace presencia! ¡La serpiente del mundo! ¡No puedo creer que hayas atendido mi llamado! ¡Ja, ja, ja! ¡Es un placer para mí llegar a este castillo! ¡Lo voy a destruir! ¡Increíble! ¡El horror azteca ha aceptado mi llamado! ¡No sabes cuánto me alegra tenerte, Víctal! ¡Hermano y amigo del alma! ¡Con mi gran mandíbula destruiré a todo el que se me acerque! ¡Mira! ¡Ahí viene un pachi! ¡El presagio de las tormentas! ¡El gran caballo feroz! ¡Ven, amigo mío! ¡Es un placer recibirte en mi castillo! ¡Date prisa que la fiesta ya comienza! ¡Espero que haya buenas carreras! ¡A ver quién se atreve a ganarme! ¡Ja, ja, ja! ¡Os dejaré hecho polvo! ¡Claro que sí, pequeño un pachi! ¡Eres el más veloz! ¡Oh, increíble! ¡El terror de los siete mares! ¡El grandioso Kerna! ¡Ven! ¡Entra a esta fiesta que nos harán falta un par de tentáculos como los tuyos! ¡Veo que has traído un navío! ¡Tranquilo, Drácula! ¡Lo tenían bien merecido! ¡Eran cazadores de ballenas! ¡Los dequé en la orilla! ¡Mira, Cthul! ¡Ahí viene la isla errante! ¡El grandioso Kelon! ¡Que a pesar de los años, nunca ha dejado de creer! ¡De creer en la aventura, la fantasía y la ilusión! ¡Ven, hermoso Kelon! ¡Grandiosa y majestuosa criatura! ¡Fue lo letal del castillo! ¡Gracias! ¡Fue lo letal! ¡Fue lo letal del castillo burlable! ¡Ja, ja! ¡Gracias, Lácula! ¡Bajo a hueco! ¡Vamos! ¡La mordida letal! ¡Ven, amigo mío! ¡Pasa de castillo! ¡Mira a esos pequeños dinosaurios! ¡Se ve que esta fiesta va a estar increíble! ¡Les voy a dar un mordisco! ¡Gracias, amigo Drácula, por invitarme a esta fiesta! ¡Es un placer, Damon! ¡Bienvenido! ¡Esta fiesta se va a poder movida! ¡La grandiosa Viscardi, la creadora de remolinos, acaba de llegar! ¡Ven, Viscardi! ¡Estaba esperando! ¡Espero que este castillo tenga buena estructura! ¡Porque con mis remolinos se puede caer! ¡Gracias por invitarme a la fiesta, Drácula! ¡Va a estar increíble! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Estoy segura de que todos van a dar vueltas conmigo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ha llegado la realeza! ¡Las pinzas del mar! ¡El grandioso Rey Egeo! ¡Ven, únete a nosotros! ¡Que esta noche está espeluznante! ¡Espero tengan cuidado con mis pinzas! ¡Que las traje bien afiladas! ¡Cosama Grande, Drácula, ha invitado a todas las criaturas del mar! ¡Va a estar bien bueno la fiesta! ¡Espero tenga muy buena comida! ¡Porque vengo con mucha hambre, Drácula! ¡Claro que sí! ¡Hay suficiente comida para todos! ¡Mira, Norik! ¡Trajo su grandioso tridente! ¡El gran guerrero de los mares! ¡Espero que esta travesía no haya sido mucha para ti, poderoso Norik! ¡Necesitamos toda tu fuerza y energía en esta ocasión! ¡Nunca es mucho para mí, Drácula! ¡Y energía y fuerza tengo de sobra para la fiesta! ¡Y espero que nunca acabe, Drácula! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Siempre serás bienvenido, Norik! ¡Trolgua! ¡Me escuchas! ¡El gigante del mar por aquí! ¡Ven, acércate, Trolgua! ¡Hola, Drácula! ¡Apenas te he escuchado, amigo! ¡Vengo muy cansado de tanto caminar! ¡Y ya me duelen los pies! ¡Espero y esta fiesta esté divertida! ¡Porque ya estoy cansado! ¡Pasa que apenas comienza, Trolgua! ¡Hermosa Félcora! ¡La grandiosa y devoradora! ¡Es un honor y un privilegio tenerte en nuestra fiesta! ¡Ven, acércate! ¡Te iluminarás con tu belleza! ¡Gracias, Drácula! ¡Es un honor para mí estar aquí! ¡Últimamente brilló mucho en la oscuridad! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué hermoso castillo! ¡Veo que has invitado a todos nuestros amigos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Anercia! ¡Esa voz mortífera! ¡Ven a cantarnos en la fiesta de Halloween! ¡Así es, Drácula! ¡Ya he llegado yo! ¡Y traje mi propio diente! ¡Porque Noriet anda muy presumido con el suyo! ¡Y el mío no se compara al de él! ¡Encantaré a todos con mi hermosa voz! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Anercia! ¡Siempre con tus ocurrencias! ¡El Nori se morirá! ¡Con tu canto tenebroso y inmortal! ¡Pasa adelante! ¡Que este es tu hogar! ¡Gracias, Drácula! ¡No pararé de cantar en toda la fiesta! ¡La, la, 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 la! ¡Y siguen llegando las grandes guerreras! ¡La bella, inmortal y Kali! ¡La belleza y manipulación mental! ¡Bienvenida a mi castillo! ¡Está abierto todo para ti! ¡Hola, Drácula! ¡Sabían que me estaban esperando! ¡No había llegado otra belleza como yo! ¡Ahora la fiesta sí ya va a empezar! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Claro que sí, Kali! ¡Deja de jugar con mi mente! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Mira quién viene! ¡El increíble! ¡El más antiguo del mar! ¡El de la destrucción colosal! ¡El grandioso! ¡Baltani! ¡Ja, ja, 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 ja! Hola... 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 ¡Ese castillo es mío! ¡Ja, ja, 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 ja! Bruma, de donde has salido y de donde vienes, traes unos clones de todos nosotros y veo que cambian de color, tus poderes se han incrementado, que poderoso eres. Vamos mis criaturas, hermanos míos, conquistemos juntos esta noche de Halloween. Haremos algo inolvidable, porque desde el pasado hemos venido a conquistar el futuro. Quelo, amigo mío, Kutul, vamos, huela alto, que se sienta nuestra presencia, esta noche será inolvidable. Amigos, nos han faltado unos invitados, si sabes cuáles son, déjalo en los comentarios.